La nueva mejor táctica de Sockermayer 2024 Bueno, pues obviamente todas las que he subido funcionan bastante bien Al menos a la mayoría de gente le funciona bastante bien Así que vamos a seguir trayendo tácticas del Discord de Sockermayer ESP y del Discord de Sockermayer oficial Y bueno, de algunas que me paséis en Instagram, Twitter, Whatsapp Que tenemos un grupo, así que puedes unirte ahí, que no se te ve el número En fin, espero que te sirva la táctica, es la que estás viendo en pantalla Y si no te sirve, pues no pasa absolutamente nada Porque tienes más vídeos de tácticas que en el canal Así que simplemente ve a verlo, espero que te sirva de verdad esta táctica Y si no, pues puedes ir a ver los otros vídeos de tácticas ¿Quieres entender las tácticas al 100%? Bueno, pues tienes el libro de la mejor día de Sockermayer Abajo en la descripción para echarle un vistazo Que la verdad es que la gente que lo ha comprado me está hablando maravillas de él Sinceramente, me siento bastante orgulloso Así que gracias a todos los que lo han comprado y les está sirviendo Espero que a vosotros también os sirva todo lo de este canal Si es así, deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!